Vente que quiero enredarme en tu socio juego Voy a reconstruirte el cuerpo con los besos que te guardé Te llenaré los huequitos de las mejillas Conojo el punto que te da risa, no te escaparás esta vez Y si pedimos pizza no respondo si me aloco La noche la soñaba confesándote a los ojos Y perdiéndonos en vino por quedarnos por mil años así Que los muros se caigan y que comience la guerra Entre tus ganas y la mía por ver las estrellas Tengo mil secretos que guardar y este no será uno más Descontrolate Solo un momento Puede ser nuestra última vez Descontrolate Solo un instante Puede ser nuestra última vez Juguemos a que no te voy a sacar de encima Y a que te quedará cerquita Más de lo que dure el café 365 veces al año Tendrás que reparar los daños Por hacerme quererte ver Y si pedimos pizza no respondo si me aloco La noche la soñaba confesándote a los ojos Perdiéndonos en vino por quedarnos por mil años así Que los muros se caigan y que comience la guerra Entre tus ganas y la mía De ver las estrellas Tengo mil secretos que guardar y este no será uno más Descontrolate Descontrolate Solo un momento Puede ser nuestra última vez Descontrolate Solo un instante Puede ser nuestra última vez Descontrolate 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 Descontrolate